Listo papá, vamos a pillar Pues hemos Llenado el tanque de combustible Vamos para la ciudad de Llenito está el collito Vamos para la ciudad de Bogotá Desde aquí hasta Bogotá Es unos menos 300 o 300 Y algo de kilómetros Vamos a colocar el trip En cero De una vez acá que no se me vaya a olvidar Por la mañana, acabé de tanquear Listo Todo operando Vamos a empacar la maleta Y vamos a ver Cuántos kilómetros por galón hace este aparato Pero ya cargada Con pasajero Y pasando por muchos pisos térmicos Arrancamos aquí En 1250, yo creo que en Melgar Estamos por allá a menos de 500 Y para En la línea, pasando el túnel de la línea Creo que es a 2100 Y en Bogotá 2600 si no estoy mal Vamos a ver cómo nos va Listo papá Estamos En Calarca Aló allá En Calarca Salimos 7 y media de la mañana Son las 8 y media Aproximadamente 8 y 20 Llevamos Vamos para 37 kilómetros Aquí vamos Destino a Bogotá Por lo menos unos 300 y algo de kilómetros Con pasajeros Vamos a ver Qué rendimiento nos da Vamos a hacerlo ida y vuelta Para hacer un promedio Bien hecho con todos los Pisos térmicos Que hayan por acá Estamos en una altitud Llegando a Melgar Próximamente estaremos en Melgar Hay una altitud ya De por lo menos 300 metros Sobre el nivel del mar El calor es Infernal El tanque El tanque Va más o menos así Hemos hecho 166 kilómetros Y miren la economía O sea La diferencia De andar solo Acompañado En realidad No va a ser mucho Vamos a hacer todo el recorrido Y hacemos Varias tanqueadas Y después Hacemos bien la cuenta De cuántos kilómetros Por galón Nos rinde En este tipo de condiciones Llegado tipo 5 de la tarde Nos ha caído de agua Toda la que usted quiera Por lo menos Unas 3 horas Hemos 200 Ya les muestro Ya estamos instalados En el hotel Mucha agua Mucho pantano Hemos hecho 275 kilómetros Con 1.6 galones Pero Vamos a hacer toda la cuentica Ya les muestro La habitación de hotel Estamos Pantano Por todas partes Ya tenemos Pues como todo Todo desempacado Siempre Muy canso en el viaje Húmedo Y pues estamos en Bogotá Todavía está Todavía está Brizando un poco Pero pues bueno Por lo menos La moto nos viene haciendo No 180 170 kilómetros Por galo Bienvenidos sean Al sueño De un metalero Estamos en el Movistarale Arena Bogotá, Colombia 10 de la mañana Ya hay gente esperando turno De un metalero ¡Gracias! Vamos pasando la variante de Silvania, vamos descolgando ya a Melgar y recuerden que tanqueamos la moto fue entrando a Bogotá, en Soacha, cuando tenía 270 y algo de kilómetros, le hicimos una tanqueada, vamos en 359 y el tanque aún ahí se ve lleno, pasa. Usted necesita una moto económica que economice combustible, es esta, no es ninguna otra, no le eche cabeza, esto es mucho fierraso. Papá, estamos llegando a Girardot, estamos otra vez como en 300, 400 kilómetros, 400 metros sobre el nivel del mar, perdón. Así va el aparato, full equipaje, esto va súper pesado. Aquí llevamos por lo menos, en el baúl llevamos por lo menos 20 kilos, más o menos. Y parce, aquí en esta bomba hemos tanqueado 0.6 galones, parce, eso es increíble. Nosotros tanqueamos esta moto entrando a Soacha, entramos hasta el centro de Bogotá, volvimos y salimos con todo su trancón incluido. Y acá, parce, allá tanqueamos 1.6, en este 0.6 llevamos 2.2, hemos hecho 400 kilómetros, parce, eso es increíble la economía de este aparato. No, 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 y la moto cargada porque se le siente muy pesada, muy, muy pesada pues con pasajero, maleta y todo a bordo. Entonces, parce, vamos a tanquearla ya cuando estemos cerquita a la casa. Ahí tomamos en cuenta el lodómetro, el trip, los kilómetros que hemos hecho. Y, parce, les doy el rendimiento, pero igual, o sea, el motor va igual o como si fuera solo. El promedio de velocidad, parce, en Bogotá lo que se puede andar así, por acá andoble calzada, 80 kilómetros por hora, así, llevándola no muy forzada, no pateándola mucho. Parce, estoy muy feliz con este aparato más. Última parada, estamos 591 kilómetros, ya estamos por lo menos a 5 kilómetros de la casa. Llegamos a esta bomba a reponer lo que hace falta de combustible y tanqueamos 1.2 galones. Ahí están ya los datos con 591 kilómetros y ya tenemos todos los datos de qué cantidad de combustible necesitamos para hacer estos 591 kilómetros. Ya en la casa hacemos la cuenta. Listo, papá, ya estamos aquí en la casa. Aquí ya tenemos los datos, los tres daticos. Estas fueron las tres tanqueadas de la IA de Bogotá. Primero, yo llené el tanque de combustible. Recordemos que estamos por acá, en el eje cafetero. Y la primera tanqueada fueron 1.6 galones. De aquí, esta tanqueada fue en Soacha, entrando a Bogotá. Después de esta de 0.6, nosotros en realidad casi no entramos a Bogotá. No volteamos en Bogotá, entramos hasta el centro y volvimos a salir. Estuvimos en un concierto, les voy a dejar un pedacito, un concierto de rock. Y esta segunda tanqueada fue por allá, en tierrita caliente, como por Girardot, Melgar. Y esta fue ya acá, llegando casi a la casa. Un total de 3.4 galones que se hicieron para andar 591 kilómetros. Se dividen entre los galones, como ya les he enseñado. Se divide la cantidad de kilómetros que andamos sobre la cantidad repuesta de combustible. Y la división entre este y este nos da el rendimiento de la moto en kilómetros por galón. Eso quiere decir que la moto anda 173.8 kilómetros por galón con pasajero, parce. Con pasajero, parce. Esto es una economía increíble, parce. Esto es el rendimiento de una moto 125 yendo uno solo. Ahí les dejo pues la inquietud del buen rendimiento que tiene una XTZ 150, ya sea solo o acompañado del rendimiento y la eficiencia que tiene su motor. Recordemos que para que la moto tenga un buen rendimiento hay que tener las llanticas bien infladas, el kit de arrastre en un buen estado, la cadena con una buena tensión. Y los tips que yo ya le he dado para que la moto economice combustible y ella dé un buen rendimiento en cuanto a los kilómetros recorridos y versus los galones repuestos. Bueno, parceritos, ahí les dejo la gran inquietud con la XTZ 150. No, mi opinión, un fierrazo. No, mano, increíble esa moto. Ya le hice el video de los 20.000 kilómetros. Cómo me había ido, no, esa moto es increíble, parceros. Me gustaría probarlas de la competencia, lo que es Honda, creo que es XR 190 o 150 y la DR 150 de Suzuki. Y que esa ya la va a ver, qué tal el rendimiento también de esas motos. Entonces, en estos días pongo esa moto en 20 y traemos una de esas para acá para la casa. Fuerte abrazo ahí, parcero, para todos, para que esto no se haga muy largo. Chao, pues.